Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, bueno, estoy muy contenta con el nuevo proyecto que empieza. Yo creo que ha habido un cambio importante, tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla. Y muy contenta. Llevo 5 temporadas en primera división y la verdad que la Real en su campo siempre ha sido un rival muy a tener en cuenta. Ha tenido muy buenos resultados y sobre todo a seguir mejorando. Sí, sobre todo ilusión de poder crecer con ellos y crecer particularmente y mejorar la temporada anterior y hasta donde podamos llegar. Como grupo yo creo que sobre todo adaptarnos todas bien, mejorar como equipo y sobre todo olvidarnos de la temporada pasada y empezar de cero y hasta donde podamos llegar. Y particularmente seguir creciendo y seguir sumando hacia mí, mejorar los números y seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.